Hola amigos, el día de hoy tenemos otro video de renojo. El día de hoy, le vamos a presentar un video de piedra, papel o tijera. Y bueno, el que logre es, este... 3 partidas de Ana, de Ana, de Ana. Sí, y también, ese video tiene que llegar a los 3 likes. ¿No? Sí. No. A los 20 likes. Y ahí le traemos más videos súper divertidos. Y del siguiente video que va a ser en un club. ¿Recuerdas? El video que va a ser en un club. En el club de Isla. Sí, de Perú. Así que... Vamos a ver si es en la playa. Es cierto. Y también para los que están por ahí, que son fans. Los puedo entrar a ver. Los puedo entrar a ver. Bueno, vamos a empezar. Piedra, papel o tijera. 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 ¡Sí! ¡Era la bellísima! ¡No te lo hice tres! Pero bueno, amiguitos, espero que les haya gustado este video. No olviden compartirlo y darle like y suscribirse. ¡Suscríbete! Y también, dame su super like. Es la cosa de mi casa marita. Es... ¡Dame su super like, por favor! Ya. Deja de mostrar mis cosas. ¡Ay, sí! Deja de mostrar mis cosas. Ya, muy bien. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!